Un atangaray por poquito, dime los carritos, fuego, fuego, Shushi, llaman los bomberos, la niña Shushi está despierta, está su mami, también aquí la rubia peligrosa, un saludo para toda nuestra gente, rubia. Saludos y bendiciones a todos en esta calurosa noche aquí en la ciudad de Nueva York. Y vamos a hablarte de los monies, los dineros, los dólares que ha ganado Vince McMahon y la WWE, el resultado de este trimestre de la WWE. Los ingresos alcanzaron 187 mil.7 millones, aumentando en un 5%, 187 millones.7, aumentando en un 5% en un año. Los costos de operación fueron disminuidos de 29 millones a 21.8 millones de dólares. Ahí quizás es la razón por la cual no hay la pirotecnia y otras cosas. Los suscriptores pagando del WWE Network aumentaron en un 5%. Las reproducciones de videos digitales aumentaron en un 56%, a 6.700 millones y las horas consumidas aumentaron un 69% a 243 millones en plataformas digitales y redes sociales. WrestleMania 34, un atangan, abatió el récord de eventos de entretenimiento de mayor recaudación en el Mercedes Benz Superdome de New Orleans con 14.1 millones, atrayendo a 78,133 fanáticos. Escuchen esto, WrestleMania alcanzó un récord de, esto es tremendo, 2.12 millones, o sea, 2 millones.12 de hogares en WWE Network, lo que lo convirtió en el WrestleMania más visto en la historia, o sea, sobre 2 millones.12 de hogares en WWE Network. El más grande en la historia, los suscriptores de WWE Network vieron 25.2 millones de horas durante la semana de WrestleMania o 14 horas por suscriptor semanalmente. ¡Qué bárbaro! Esto se compara a 22.5 millones de horas el año pasado, un aumento de 12% año tras año. Durante la semana de WrestleMania se consumieron 13.9 millones de horas de plataformas digitales y redes sociales, un 27% más que el año anterior. El 9 de abril, WWE fue el canal más visto en todo YouTube, con más de 50 millones de visitas únicamente ese día. ¡Wow! Esto es más o menos lo que pasa en esto que es llamado WWE, un monstruo, gracias a la edición de Vince McMahon. A mi gente de Santiago de Chile, se acerca el momento. Es mañana domingo, mañana domingo, Luxor Discotec, no te lo puedes perder. Ya están nuestros muchachos Austin Aries y Loki en ruta hacia Santiago de Chile. Lo han dicho en sus plataformas privadas. En sus páginas están rumbo a Santiago de Chile, Dream Match, el campeón mundial de Impact Wrestling, nada menos que Austin Aries contra Loki en el evento estelar. Están los campeonatos mundiales en parejas en juego, el campeonato de Chile. Las guerreras estarán también en acción, las mejores luchadoras de Chile. Compra tu boleto, mira, no te lo puedes perder. Uticket.cl, obviamente Luxor Discotec. Y durante la mañana en Breaking Point, no te lo pierdas. Este es Hugo Sabinovich, la rubia peligrosa, Titi Angie y la Shushi diciéndote, ¡Atengana!